El secreto, el secreto es el agua 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 Así volverás Bendito Dios Bendito Dios El secreto es el agua Que para ti abra la rajadita Señores y señores Se me esponja la concha Señores y señores Se me esponja la concha Señores y señores Se me esponja la concha Ya no tanto Gracias.